Esto os va a servir para un montón de cosas, para abrir instalaciones, para diversión, para rescates... Voy a volver a dar cuerda aquí... Bueno, estamos... Vamos a recoger... A ver, esto... ¡Joder, que me gusta aquí! Es que tenemos que ver la cuesta... No, 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 no... Y si esto lo tuviera, lo más tenso diría en verdad... Bueno, metes la cuerda... La pedaleta no tiene luego... Venga, a ver si te arreglas para instalar tú mismo... Tú solo la otra pedaleta... Pero no tienes que estar... No tienes que estar... Ah, bueno, está bien... Lo que tienes que hacer es... Mira, el movimiento es muy sencillo... Con precisión... Te empujas aquí con la cuerda... Y ya la dejas puesta... ¿Vale? Pero quiero que la hagas tú ahora... En la parte de arriba... Eso es... Vale... Más o menos es eso... Ahora ya de él es eso... ¿Esto qué? No, no, a ver... Esa mano no tiene... Espera... Tienes aquí el tema... Puesto de una forma... Qué rara... Te viene, tío... De una forma... De lo más raro... Asegurado... Me dio una vuelta... Dale, ahí... El pie derecho también hay que subir... Ah, claro... Esa es la tierra... Venga... Sube el pie derecho también... Pie derecho también, eh... ¿Qué me haces con la mano derecha? ¿Qué has hecho, tío? ¿Has visto el movimiento que has hecho con la mano derecha? ¡Pero mal que lo tengo grabado! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... Yo que tú pondría las dos manos en el puño... ¿Puedes ponerlo? No... Puedes ponerlo como ponía yo... Uno por encima del puño, por decirlo así... Apoyado en el puño... Pero por... No, no... A ver... En el puño... En la parte de arriba del puño... Uno estaba bien... Esa mano la tenías muy bien la izquierda... Vale... Ahora la otra mano la pones por encima de esa mano... Rodeando todo el puño... Sí, así... Está bien... Ahora... Utiliza las dos manos para hacer... Para hacer fuerza para... Para abajo, vamos... Cuando subas los pies... Eso es... Ahora se te ha salido la pedaleta... La pedaleta... Venga, colócatela... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Me he hecho para atrás... Si, si, si... Es que no tienes que estar en tensión... Yo creo que... Es la tensión... Te pones muy en tensión... Sus movimientos son tensos, tío... Y... Ahí es donde... Que más energía... ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que más me va a descojonado... Ya verás el vídeo... Espera... Esta cuerda tiene que caer... Que la tienes encima del pie... Pero... Es que... El tío no sabía qué hacer con la mano derecha... ¡Ja, ja! Y tiraba de la cuerda que iba entre el pecho y... Y... Y el puño... Tiraba hacia un lado... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me ha hecho risa el... El gesto... Vale... Te voy a bajar un poquito... Para que te tengamos más a tiro... Para que te podamos observar y hacer comentarios... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poco has subido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Venga, dale! ¿Subís poco? Sí... Eh... Es más fácil... Espera... Os voy a contar un secretito... Eh... Tiene sus complicaciones... Por eso no os lo he enseñado antes... Pero... Es más fácil si... Esto pasa por acá... Se mantiene más la verticalidad... Por qué... No... ¿Por qué lo has sacado? No tienes por qué sacar... ¡Ah! Nos lo ha pillado otro... Es también otra vez que te saque el pie... Esto tiene que ir así... Esto va en la pedaleta... Como toca... Y esta otra va en la pedaleta... Como toca... Como toca... Y esta otra va en la pedaleta... Se pueden hacer más elaboradas estas cintas... Eh... Un poco caseras... Bueno, entonces... Venga... Dale otra vez... Y esta otra vez... Sube, tienes que subir, ah bueno, es que no tiene peso, se ha desmontado, se ha desmontado de donde? Vale, pues aprovecha para hacer el fraccionamiento, el cambio de sentido, venga, yo te desmonto, lo reviso, aquí te preparas el cambio de sentido, no, no se ha soltado, se ha aflojado, si no tienes otra forma de conectarlo, eso, vale, también lo puedes meter en uno de los mosquetones, bien, tensalo, no, para tensarlo, esa es la posición, ahora espera, lo que tienes que hacer es ponerse de pie sobre este pie, para que pueda soltarte, no tampoco mucho, un poquito, solamente un poquito, como para que pueda soltar esto, lo justo ya está, es como para poderlo soltar, movimientos así y ya, perfecto, saca la cuerda y ahora mano derecha, tensalo, 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 aquí arriba, eso, ahora la cadera, y ahora que bajas, no lo dejes correr, bloqueas y desbloqueas el otro. A ver, a subir un poco, sí, empujarlo un poco para arriba, cuidado que no se te vaya, vale, muy bien, muy bien, déjalo caer, déjalo caer, porque como lo tienes pasado por ahí no te voy a dar. Y no duerme mal cero, porque es de santa bufaza o que uno lo hace mal, es sobretodo tensión, que hace mucha tensión, alta tensión diríamos, que yo te he dejado correr cuerda, si os la tengo que ocupar.